Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de COD Mobile. Hoy os voy a estar enseñando cómo se desbloquean los camuflajes especiales, ya sean los de oro, diamante y demás. ¿De acuerdo? Para desbloquear estos camuflajes, vamos a ir a armamento, ¿de acuerdo? Para enseñaros qué es lo que tenemos que hacer, básicamente. Aquí tenemos todos los camuflajes, ¿vale? Como estáis viendo en la ICR, pues están los camuflajes de arena, de dragón, astilla, tigre, selva y reptil, ¿de acuerdo? Tenemos que desbloquear, tenemos que conseguir los 10 camuflajes de cada uno, ¿vale? De arena, de dragón y demás, ¿vale? De astilla, para poder desbloquear lo que vendría siendo el camuflaje especial, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Los camuflajes especiales serían... A ver, un momento, ¿eh? Me aparto un momento. Sería el camuflaje de oro el que estamos viendo. Este sería el primero. Este sería el de platino. Este sería de damasco. Y el último de todos sería el de diamante, que es el que cuesta más para desbloquear. ¿De acuerdo? Pero esto nos acaba aquí. Para desbloquear el camuflaje de oro, lo que habría que hacer... Os voy a enseñar la mano war, que es donde lo tengo desbloqueado el camuflaje de oro. ¿De acuerdo? Vale, camuflaje de oro. Para desbloquear el camuflaje de platino, por ejemplo, ¿vale? Para el camuflaje de oro hay que hacer eso, básicamente. Desbloquear todas las otras skins y obtendrás el camuflaje especial de oro. Pero, por ejemplo, para desbloquear el platino, ¿vale? Tenemos que desbloquear todos los camuflajes de oro para las armas del mismo tipo. Es decir, tenemos que desbloquear los camuflajes de oro de las armas de asalto. ¿De acuerdo? De las armas de asalto tenemos que desbloquear los camuflajes de oro para poder conseguir el camuflaje de platino. ¿Vale? ¿Qué más quería comentaros? No os penséis que es tan fácil como parece el hecho de, ah, pues consigo todas las skins y ya está. Y desbloqueo el camuflaje de oro. A mí la verdad es que me costó un poquito. Me costó, a ver, una vez te pones, vas haciendo y ya está, ¿no? Pero cuesta porque, por ejemplo, para conseguir arena, no. Para conseguir arena es bastante fácil y dragón también. En partidas normales te lo acabas sacando. Igual que tigre y selva. ¿Vale? Pero, por ejemplo, astilla. ¿Vale? Para conseguir todos los camuflajes de astilla, que a mí me quedan dos ahora mismo. En este, por ejemplo, es mata a 65 enemigos a larga distancia para desbloquear, ¿vale? Y el último es mata a 80 enemigos a larga distancia. Depende del arma que llevas. Con la ICR me está yendo bastante bien. Pero depende del arma que lleves y los accesorios que lleves para hacer disparos a larga distancia, te mueres de asco. O sea, cuesta. Cuesta mucho porque encima hay partidas que no... Harás muchas partidas que a lo mejor haces uno, dos, ¿vale? En largas distancia. Y luego el de reptil, que también es... Bueno, no es complicado. El de reptil realmente no es complicado. Uno de los más complicados realmente es selva, que son los tiros a la cabeza. ¿Vale? Los tiros a la cabeza para desbloquear y necesitas 100 para desbloquear la última. El reptil es simplemente utilizar el arma sin accesorios. O sea, el arma básica, el arma de serie, como sería... Como podría ser ahora yo porque tengo este proyecto, pero como podría ser esta ICR. ¿Vale? Que no tiene... Vale. Pues sí, sí que tiene también. Ya le puse. Pero bueno, que sería el arma sin ningún tipo de accesorio y nada, y conseguir eso. Es ir consiguiendo todo el tema de camuflajes que te proponen para llegar a desbloquear el camuflaje de oro. ¿Vale? Entonces ya habríamos desbloqueado lo que vienen siendo los camuflajes especiales. ¿Vale? Pues es simplemente eso. Para desbloquear los camuflajes especiales hay que desbloquear antes los camuflajes comunes, los camuflajes normales que tienes. ¿Vale? Estos seis tipos de camuflajes y ya está, nada más. Así es como conseguiríais el camuflaje de oro de cualquier arma. ¿Vale? Recordad lo que os he dicho, que para el camuflaje platino pues ya tienes que hacer X cosas. Y para llegar al diamante pues imagínate lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Pero todo es constancia y querer hacerlo. ¿Vale? Ganas y constancia. Así que nada, sin más, espero haberos ayudado. Dejadme un buen like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos a la próxima. A disfrutar de los videojuegos. TV Gays.